en Caracol Radio, el pulso del fútbol, con Hernán Peláez Restrepo, e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del pulso del fútbol, en este día martesanto, diecinueve de abril, con un equipo colombiano, Once Caldas, buscando seguir en la Copa Libertadores de América, tenemos final de la Copa Italia, tenemos final de la Copa Francesa, bueno, tenemos hay fútbol en Inglaterra, un partido pendiente entre el Newcastle y el Manchester United, partidos de Copa. Adelantado, hermano. ¿Cómo? Partido adelantado. Partido adelantado. Sí. De manera pues, don Iván, que tenemos mucha novedad en este martesanto. Y para iniciar nuestros correos con las buenas tardes, don Iván. Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está, señor? Cristian Villamil, yo no estoy muy seguro, dice, si Zidane y Del Piero actuaron juntos en la Juventus. Creo que sí. Yo creo, me parece que sí. Yo creo que sí, estoy casi convencido que sí, porque Del Piero lleva demasiados años. Ese es el veterano del equipo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Alcanzaron. No le tenemos el dato exacto, pero creo que sí. Víctor Manuel Botero, dice, el estadio Hernán Ramírez Villegas se encuentra avanzado en un noventa y cuatro por ciento de sus obras. Ah, bueno. Según el calendario propuesto, el máximo escenario partido de los risaraldenses, sería entregado el día veinte de mayo, según lo expulso al día, el gerente del proyecto. Muy bien. Veinte de mayo. Sí, me dice el dato que quedó precioso el estadio. Qué bueno. Alexander, ¿quieres saber dónde anda el técnico que estuvo en un tiempo en Millonarios, Dragan Miranovich? Yo entiendo que Dragan Miranovich anda por Ecuador todavía. Ese era su centro de operaciones. Hola, Iván, como confirmé un detalle que me encontré por ahí de ojos curiosos, de tantos papeles que uno guarda, ¿no? Ese muchacho Federico Barrio Nuevo, que juega en el Cúcuta Deportivo, venía del Deportivo Cuenca de Ecuador, lo cual mantiene la tesis que de Ecuador siempre trajeron jugadores extranjeros, algunos de buen rendimiento, como Mirabelli, por ejemplo, que vino del Ecuador, por Valdosierra, tantos jugadores hacían una especie de tránsito por Ecuador y llegaban a Colombia. Pues este Barrio Nuevo es el último. ¿Cuál puede haber sido el jugador que vino de Ecuador más importante? De, hombre, yo creo, bueno, por ejemplo, el Tuzo Barreto, uno que jugó en Caldas y no tanto de Millonarios, ese fue bueno. El Mirabelli, que le digo, también vino por allá de Ecuador. Sí. No, sí, sí, no muchos, pues, pero han funcionado. Bueno. Escribe el señor Víctor Manuel Botero, me recuerda que ayer en el programa del medio día en el combo yo dije que no creía que Comisaña fuera a llegar al Pereira, ¿sí? A mí Julio me ha dicho que no tenía esa, la menor intención de, y me contó más o menos los planes que él tenía, pero bueno, me contaron también que le pusieron una plata muy buena, le prometieron jugadores que el Pereira parece ser que ha entrado una nueva onda, y entonces, pues, él está en todos en libertad, ¿no? No, pero, 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 le quiero decir, es un reto muy bravo. Primero, el equipo está en nueve puntos del penúltimo en la tabla del descenso. Claro, el descenso no se produce ahora en junio, el descenso es al final del año, o sea que él tendría los partidos que quedan ahora, Iván, que apenas son seis partidos, y tendría todo el campeonato del año entrante, del mes entrante, del semestre entrante, perdón, o sea que estamos hablando de 24 partidos, ahí él tendría que recuperar el terreno que ha perdido el Deportivo Pereira. Ahora, yo entiendo, Iván, también, sin saber si su parte económica debió ser muy buena, es que un técnico desocupado, de pronto se levanta un día y dice, bah, hoy tengo ganas de trabajar, y la señora le dice, pero ¿cómo te vas a meter en un equipo que va para el des... Dice, no, ese es un reto que yo tengo, y voy a ver si lo saco, y me imagino que es... Además, es una decisión personal de Comezaña, solamente él desvine lo que quiera hacer con su vida, si le interesa, si no le interesa, ese es un problema de él solamente. En todo caso, es un reto bravo. Que no es de nosotros, ¿no? No, pero es un reto muy bravo, pero bueno, usted se tendrá feo, hombre. Pero, a ver, Hernán, se la pongo, es más bravo lo de Comezaña, donde todo lo que haga es bueno, que lo agarrara un equipo que ha sido triunfador o ganador, y déjalo caer. A ver, los retos son, por ejemplo, por ejemplo, le pongo un caso, un técnico que llegue hoy al Barcelona, ¿no es cierto? Sí. A reemplazar a Guardiola. Es una, eso sí que es complicado, superar la cota de rendimiento, a un técnico que llega a un Málaga, ¿no es cierto? Y lo logra sacar, Juan Pereira. No, yo lo digo. Yo creo que cada, cada, cada circunstancia, es un reto diferente. Yo le voy a dar un ejemplo muy rápido. Mourinho ganó en el Inter de Milán, ¿cierto? Llevaron a Rafa Benítez, Rafa Benítez no dio la talla, y se tuvo que ir. Sí. Pusieron a Leonardo, y creo que también se tiene que ir. Es que la cota, la, sí, la cota, la parte alta que dejó Mourinho es muy importante. En el caso del Pereira, estoy de acuerdo, es más fácil que le aplaudan todo lo que consiga. Estamos de acuerdo. A que le critiquen lo que no haga. Es decir, con, con Comesaña puede estar seguro que no van a perder 16 partidos seguidos. Sí, yo no creo. Ah. Lo que pasa es que también hay una diferencia entre Einar Angulo, un asistente gris y oscuro de Quintavani, que es un técnico de mi concepto, gris y oscuro, y un tipo como Comesaña, que ha sido un tipo ganador. Es un cual muy diferente. Vuelvo y le digo, ahí tiene el reto. Y todo lo que haga, con que salve el Pereira, mire, con que salve el Pereira del decenso. Salvó la campaña, ¿no? Está suficiente, él no necesita ser mi campeón, ni la cual. Estábamos de acuerdo. Bueno. Ahora, yo supongo que Julio, para conseguir eso, de haber pedido una plata, una plata larga, una plata larga. No, no hay jugadores. Una plata larga, uno y dos. Jugadores, jugadores buenos, porque él sabe bien que sin jugadores no hay nada que hacer. Ya. ¿Y qué uno puede teniendo al Totono Grisales como gran figura? Bueno, pero si él logra que el Totono, que Victoria, que Rodas, que Villagra, los veteranos, prono, le armen, le funcionen, yo creo que él los hace funcionar. Mire, Don Iván, aquí escribe Héctor. Esta sí es muy brava. ¿Pueden hacernos la lista de los veintidós mejores jugadores extranjeros que han venido a Colombia en los sesenta y pico de años? No, veintidós ya es demasiado. No, sí, es muy bravo. No, es muy bravo. Pero si han venido. Gran jugadores, pedernera. No, simplemente le digo, han venido, más de veintidós y han venido. Sí, muy buenos, sí. Muy buenos, sí. No, yo le hago una lista de cincuenta, muy buenos. Muy buenos, sí. De cincuenta, muy buenos. Y también le puedo hacer una lista de cincuenta petardos. No, él está preguntando los buenos, señor. Álvaro Castaño, usted recuerda, nos cuenta de algunos jugadores conocidos que hoy no pasa nada con ellos. A ver. Se acuerda de Freddy Adu, un morenito de Estados Unidos, que pintaba como gran figura, que la Nike le hizo un contrato millonario. Estuvo, él estuvo en Inglaterra, me parece. Ya pasó por Benfica, Mónaco, Belenense, Saris, Salónica, y ahora está en un equipo de segunda edición en Turquía. Era un cuento de la publicidad. Parecía bueno, pero... Sí, y nos cuenta que Nelson Tyson Rivas juega ahora en el Dnipro de Ucrania, dirigido por Juan de Ramos. Allá anda por Ucrania el hombre. Hombre, dice Hugo, llame el Arevalo, ¿no sería bueno que en la Copa Colombia, en la primera fase, los grupos se sortearan en vez de agruparlos por regiones, para que no haya tantos clásicos desvalorizados o que generan problemas a la policía? Yo tengo una solución totalmente diferente, la he dicho varias veces, creo que usted la ha compartido, la Copa Colombia o Copa Postobón, démosle el nombre al patrocinador que se gasta una plata grande, en ese evento, la Copa Postobón debe ser eliminación directa. Desde la primera fecha, son 36 equipos, hay 18, debe ser ida y vuelta, eliminación directa, y nos acabamos ese rollo de partidos en estadios cerrados, que vale más abrir el estadio que con 50 personas, nada, eliminación directa. Se meten las 36 balotas, hay 18 cabezas de serie, 18 ahí, enfrentamientos, y sale. Eso tiene que ser jornada, eliminación directa. Pero no, aquí no, aquí quieren hacer, esa es la política de Yesurún, ¿no? La política de Yesurún, los directivos del fútbol. Muchos partidos para ellos significan más plata, eso no es cierto. Esa es la teoría, entre más se juegue, más en... no, no entra dinero. Eso está claro. Hombre, y lo hacen en toda parte, eliminación directa, pero bueno. Vea que, por ejemplo, usted me preguntaba ayer del torneo paulista, Iván, y estuve enterándome del torneo paulista. Clasificaron 8, entonces el primero que es San Pablo, juega contra portuguesa, eliminación directa. El Santos va con otro. Claro, Hernán, mata-mata, eliminación directa. Entonces, eso rápidamente lo van sacando. Sí, sí, no, y es que yo le digo, una buena serie en eliminación directa es mucho mejor que un partido entre el tercero y el cuarto, es mucho más atractivo. Tenemos que copiar. Si eso es universal. La copa es universal a mata-mata, porque aquí tenemos que hacer todas esas series previas. Eso es una herencia de la confederación, por ejemplo, yo creo que la Copa Libertadores se debe jugar un solo partido en campo neutral y punto. La final. Es la final, por eso, entonces juegan ida y vuelta y nada. Bueno, y eso que eliminaron el tercer partido, que antes era, acuerde que a la América le tocaron tres. No, pues, Juan Carlos Bernal, desde Chía, no me regaña, pero me dice que no está de acuerdo con lo que dijimos ayer, que la realización del Mundial Sub-20 es causa de la crisis del equipo de el fútbol colombiano. Bueno, ¿qué culpa tiene el Mundial de los dirigentes incompetentes y cometeros que han desangrado los equipos? ¿Qué culpa tiene el Mundial de la ola de inseguridad, la grosería, el vandalismo que provoca la barra bravas? ¿Qué culpa tiene el Mundial de los incumplimientos de jugadores que se retiran desde hace muchos años? ¿Qué culpa tiene el Mundial de las malas administraciones de Coldeportes? Tiene toda la razón. No, pero yo diría que... Pero sí creo que el Mundial Sub-20 ha acelerado la crisis. No, no, pero sí afecta. Por ejemplo, usted no puede pretender que veinte mil personas que quieran ir van a meter, van a entrar a techo, no van. Por ejemplo, el drama que van a vivir Nacional y Medellín en los partidos que vienen. Sí. No pueden jugar en la Tanasio, entonces tienen que ir a jugar a Itagüico y a capacidad de siete o ocho mil espectadores. Por ejemplo, Hernán, que un partido como Millonario Nacional, que dada la circunstancia de los dos equipos de líderes, podría llevar cuarenta, cuarenta y cinco mil, pues se va a quedar con quince mil, dieciocho mil con una gente afuera, esperando a la salida. Sí, porque el estadio... Claro, entonces sí, sí afecta realmente. Sí, sí afecta. Ahora, hay otro factor, estoy de acuerdo con el señor, pero ese es un factor importante. Mire, Iván, Tomás Oñate, y esta es una protesta de varios oyentes, se queja porque la Señal Nacional de Caracol Radio en el departamento del Cesar no entra ni en el pulso, ni en la hora veinte, ni en la ventana, y que le ponen música, lo cual nos molesta. Eso es para el departamento de mercadeo, ya les pasamos el dato, en el Cesar tenemos problemas. Bueno. Hombre... Sí, lo mismo nos escribió Gonzalo Araujo Daza, que ya no podía escuchar el pulso, yo sinceramente no puedo dejar nada, yo le conté a usted, y usted... No, ya le pasamos el dato a la dirección de la cadena, a ver qué hacen. Raúl Benavides, en el caso de Escar Julián Ruiz, que se retira, ¿la FIFA le entregará algún reconocimiento económico? No, yo entiendo que no. No, de pronto hay alguna ceremonia, pero es habitual que se retiran por edad y no hay ningún reconocimiento, pues. No, pues... Que más reconocimiento como un resto de billetes que se ha ganado. Y menos de los jugadores que expulsó, eso no le van a dar homenaje. No, para nada. Sí. Usted descalificó a millonarios por jugar con equipos de bajo nivel, ¿no? No, yo no descalifico. No, 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 no. El calendario es así. Ese señor que se lave, que se quita la cera de los oídos, ya. No, no, no. Yo lo que he dicho es que hay gente, hay gente, porque vuelvo y insisto, Hernán, con un tema. Lo que uno comenta de los correos de los oyentes no es la opinión de uno. Ah, no, no. Por eso se da el nombre. Por eso se da el nombre. Que a mí me han escrito correos donde digo que millonarios, la mala intención está en ese comentario, dicen que solamente ha jugado contra equipos chicos. Yo digo, hombre, la gracia de millonarios es que los equipos chicos los ha ganado y por eso tiene 23 puntos. Digo también que el verdadero millonario, que está hecho millonarios, se va a ver contra Nacional, contra los partidos que vienen. Ahí se calibra. Tiene Nacional en Vigado. Vamos a ver de qué está hecho el equipo y cuál es su real profesora, pero no he explicado. Porque lo grave es no hacer los puntos contra los equipos chicos. Por ejemplo, Nacional no los hizo frente a Boyacá, chico, con respeto. Al Huila lo golió el Tolima y al Huila le gana también el Junior. Y es el calendario, es que Millonario no puede, ningún equipo puede alterar el calendario. Le tocaba con Pereira, bueno, le ganó a Pereira. Le toca con Nacional, vamos a ver qué es lo que tiene en realidad. Advirtiendo que le van a faltar jugadores, ¿no? Y van los expulsados. Sí, me llamó la atención a declaración de Paez ayer que vi en la televisión donde dice nos desarmaron a propósito para el Partido Internacional. No, tampoco. ¿Será que Paez tiene alguna prueba de eso? No, no, no es paja. Ah, porque me parece que el señor Roballo estuvo bien expulsado. Estuvo bien expulsado. Tal vez el otro... Quedan dudas sobre la expulsión de Sícheros. Pero en cambio le faltó expulsar a Domínguez. Para llegar a ese punto, ¿ya? Y Domínguez, a Domínguez se la perdonaron. Pero bueno. Mire, pero como técnico no creo que deba poner eso así, dejarlo abierto, porque eso es lo único que lleva a Ricardo Paez, es a conflicto y a peleas de barras, ¿ya? Iván, aquí hay una pregunta de Guillermo Parada, y la respuesta es muy sencilla, dice, las ligas más importantes del mundo son patrocinadas por una marca comercial como en Colombia, que se les permite tener equipos participando en la misma, bueno, por ejemplo, la liga BBVA, que es la de España, ¿no es cierto? No tiene equipo. A ver, ¿cuál otra? En México, Sol y Corona tienen equipos, pero no son los dueños del campeonato. Aquí, Postobón, tiene... Ese era propósito de la nota que saqué en El Espectador sobre la participación de la organización Odila Lule, ya de los frentes de negocios. Yo no creo que eso esté bien, sinceramente ya, después de un año, un año y medio del tema, yo no creo que sea correcto que el patrocinador de un equipo sea a la vez el patrocinador del torneo. Hola, Iván. No, 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 no me parece, me parece que uno no puede ser juez y parte, uno no debe ser causa y efecto. Es lo mismo que pasa. Esa es mi opinión, Hernán, no se la suya. Iván, pero es lo mismo que pasa en México con, con, ¿cómo se llama? Con Televisa. No está bien, no está bien. No, por eso, pero... ¿Cuántas veces no hemos escuchado en México, yo he escuchado, a veces veo programas mexicanos quejándose de las ventajas que tienen los equipos de Televisa, ventajas en cuanto a horarios, ventajas en cuanto a manejos, ventajas arbitrales. Yo no creo que eso esté bien, la verdad, pues hay que agradecer que una empresa grande como Postobón, la organización, De La Plata, Ayude, eso está muy bien, es una harina de otro costal, pero que esté bien, no. No creo, creo que lo mejor sería que fuera un patrocinador totalmente diferente a los otros. Pero la otra solución la tuvieron muchas, hace muchos años en Brasil, recuerdo yo, Coca-Cola compró el torneo y patrocinó a todos los equipos, todos salían con el avisito de Coca-Cola, pero bueno. Mira Iván, esto sí será cierto, Falcao, 63 goles en 80 partidos, ese jugador colombiano con más goles en Europa, superando a Ángel que tiene 62, le ganó a Lisandro López, un argentino que llegó a 62 en 143. A propósito de goleadores y todo, hemos destacado el gran gesto técnico de Teófilo Gutiérrez, con qué hizo, hemos destacado la manera en que Falcao, tenemos dos muy buenos goleadores, ¿no? ¿Pueden jugar juntos? No. Ah, bueno, sí. No, no, no. Muy bien. No, no. Porque no son hombres en punta, Pueden jugar juntos, sí pueden jugar juntos, siempre y cuando el modelo sea diferente. No, sí pueden jugar juntos, si usted le dice a Falcao, que lo sacrifico un poco, dice, tírese un poquito atrás, entra y salga. Pero los dos son delanteros en punta, Iván. Sí, pero siempre y cuando, y no sacamos nada con tener a Falcao y a a Teófilo, si no le llevamos la pelota, Hernán. Ah, sí, eso es cierto. Si no le llevamos la pelota, entonces, para que jueguen Teófilo y Falcao, tendríamos que cambiar el módulo táctico y tener a gente que le lleve el balón. ¿Quiénes pueden ser? O un volante neto de armado, o dos volantes externos que lleguen a las rayas, fíjense que los goles de Falcao son centros desde las puntas, desde los costados. O pases verticales como los de Guarín. Sí. Pero poder, poder, poder pueden. Ahora, uno de los dos va a tener que salir del área, o alternándose una vez. Por eso le digo. Uno de los dos tiene que hacer la función de media punta. Sí, Iván, pero no están acostumbrados a eso. Yo creo que tiene que jugar uno de los dos. Y, por ejemplo, si pone a Rodallega, también va a pasar lo mismo. Yo, Hernán, con todo respeto, yo a Rodallega no lo veo en ese nivel. No, por eso. Yo a Rodallega no lo veo en el nivel, ni de Teófilo, ni de Falcao en este momento. Me parece que un jugador inferior es mi punto de vista. Pilar. No, no, pero es que es lógico, Iván, los tipos en punta, el único delantero que pueda acompañar a uno de los dos, poniéndole seriedad al asunto, puede ser Dairo Moreno, que ese se arranca de atrás. Dairo sí te hace la función de media punta. Eso le digo, ese sí puede ser, pero poniéndose serio, porque es que a Iro también a veces le da por bananear, y entonces sí, una señora pilaredica no bravísima con Arturo Boyacá, que nadie le cree, le dice al señor, pero bueno. Nadie le cree, yo creo, yo creo lo mismo, yo creo que la señora quieta algo. Eso está muy bueno antes de la pausa Hernández Darío Díaz. Con el dinero que invirtieron en Cartagena, los sobrecostos de Manizales, ya hubieran terminado el estadio de Tunja, que tiene buena gramilla, así llueva, y el estadio está quedando espectacular sobre la zona oriental. Realmente Tunja ha hecho un esfuerzo calladito, Iván, y van a tener un estadio muy bonito, coqueto, chiquito, pero bueno, acogedor, y la gramilla, sí, diez puntos, eso sí, para qué decir. Señor, permítame, por favor, esta es una pequeña pausa en el pulso de Caracol. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Bueno, a propósito, Iván, la asamblea, no, es que mañana es la asamblea finalmente de azul y blanco, se llama, ¿no? Sí. En las horas de la tarde. Aquí hay un señor, Iván Bernal, que se pregunta que es verdad que van a cambiar el escudo, yo no sé si van a cambiar. Sí. Sí, porque evidentemente ellos cambian, quedan con la marca, con la ficha, van a cambiar en algo el escudo. Bueno. No sé, yo realmente hay cosas que no estoy entendiendo mucho de la nueva sociedad azul y blanco. Pero quiero, por ejemplo, no entiendo lo de la señora... Es que a eso voy, no, pero quiero hablar. No, no lo entiendo. No es cierto que vaya a ser la presidenta. No, no, no. Hace parte de una plancha, usted en ese tipo de asamblea lleva plancha, lleva cinco, seis, cinco me parece que lleva, ¿no? Entonces la plancha uno tiene cinco integrantes, entre ellos está la señora, la plancha dos, y después por votaciones cogen la plancha ganadora. Y los que ganen la plancha, después entre ellos reparten los cargos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo entiendo. Sí. Ese es el modus operandi. Ahora, ¿por qué la llevan? Porque, porque es una imagen de recordación, en fin, y es la oportunidad para una mujer, así como hemos contado, que hay excepciones en España con una señora que es la presidenta del Rayo Vallecano. Teresa Rivero. Exacto, y la señora. Ah, y la señora presidenta del Flamengo. Patricia Morín. Patricia Morín, sí. Puede ser, ¿no? En todo caso. Pero yo, yo a la señora Noemí no la veo para nada en el tema del fútbol. No. Ella no tiene la más mínima idea de esto. Tendrá. Yo creo que la señora Noemí, pues, debe ser hincha del Atlético, del Real Madrid, más o menos yo creo que el marido es hincha del Real Madrid. Tiene todas las pintas de ser hincha del Real Madrid. Cháy. Aquí pregunta. No, no, pelades. Miguel Alfonso Machado pregunta. ¿No le parece que tiene el perfil? No. ¿De hincha del Real Madrid? No, Javi no, Javi. Javi, Javi sí. Miguel Alfonso Machado pregunta que hay de la vida. Como decía Maturana, es de la beautiful people. Pimentel sigue dando lora ahí en el Boyacá Chico. No, y hablando de eso, se metió con Sanabria, Sanabria le respondió, uy, qué pelea fea. Sí. Sí. Antonio Palacio, yo, verdad, yo no sé, debe ser el gringo Palacio, ¿no? Debe ser el gringo, ¿no? Pues yo no conozco otro Antonio Palacio en el fútbol colombiano, sino el gringo. Ese sí pegaba. Y Enrique Simón, Esterilla tampoco. Creo que estaba en Cali, Enrique Simón. Pero bueno, le perdimos la... Los jugadores se van y se le pierde a uno la pista, ¿no? Claro, como nosotros cuando nos vamos, nos van a perder la pista, nos vamos a descansar a caribana, a estar tranquilos, a jugar la pelotica, y eso era pronto. Bueno, mire. Si el de arriba no la presta. Oiga, Iván, hombre, hay que mirarlo desde dos puntos de vista, ¿no? La declaración de Wilder Medina admitió que era consumidor de marihuana. Había dicho que no había vuelto a meter, que eso y lo otro, pero no, que tuvo un problema familiar, entonces metió. Ahora, Hernán, en ese tema hay algo que me escribe alguien y me dice que somos unos mojigatos, que la marihuana no da ninguna ventaja física, ninguna ventaja. Sí, eso sí es cierto. Eso puede ser cierto científicamente. Lo único que yo le digo es que está prohibido. Está prohibido. Está prohibida. Y yo entiendo que aquí el fútbol se rige por el código de la UCI, ¿no es cierto? Sí. Los del ciclismo. Y la marihuana. Está prohibido. ¿Ah? Está prohibido. Por eso, en la lista está. Ahora, quizá no sea como, no tenga el efecto del anabolizante o de otro tipo de sustancias, pero está prohibida. Está prohibida. Y él admite y es consciente. Y lo sabe, y lo sabe en todo. Lo saben, lo saben, todos los que están en el fútbol saben que la marihuana está prohibida. Y los médicos. Porque yo estoy en la lista. Sea buena, sea mala, yo no voy a meter en ese tipo de cosas. Yo no. No, simplemente digo, está prohibida. Y lo saben cuando entran a competir, saben que fumar marihuana da positivo. Exacto. Y entonces él es consciente de que viene una sanción. Me parece que un poco la confesión, digamos, de Wilter Medina y el apoyo del abogado, era para morigerar un poco la sanción que viene, ¿no? Que puede ser hasta de seis meses, entiendo. Eso va a ser largo, Hernán, porque no es una sola, ¿no? Sí. Son varias. No sé cómo hacen ahí, porque, pues, ya médicamente demostrarán si hay trazas. No, esa parte no la conocemos. En todo caso, el Tolima, como le correspondía a Camargo, pues, hombre, tiene que salir a apoyar a su jugador, no porque sea jugador, sino como el problema personal que él tiene, ¿no? Y me imagino que el Tolima lo ayudará, porque tiene que entrar a un proceso de, ¿cómo se llama eso? Sí, de desintoxicación. Desintoxicación, es correcto. Javier Barbosa Díaz dice, con relación al clásico del domingo de Nacional Millonario y Millonario Nacional, desde el 94 no se enfrentaban siendo punteros y colíderes del torneo, en aquella época Copa Mustang. Al final del campeonato serían Nacional Millonario, campeón y subcampeón, respectivamente, 9 y 7 puntos 50 en el cuadrangular final. También serían los dos mejores equipos a lo largo del año, 59 y 54 puntos respectivamente. Además, esa serie sería el último campeonato largo que llevó a cabo con el antiguo sistema de juego. Buen dato. Aquí hay un señor, Iván, yo creo que se equivocó. Dice un señor Juan Martínez que estuvo en techo en el partido de Cúcuta, que le gustó mucho porque pudo ir con la señora y tal. Y que de pronto, al intermedio se paraba con la señora y detrás de él una persona de cabello canoso. Empezó a tratar de bajar con mucha dificultad las escaleras. Entonces él se lo ayudó, le contó que era de Cúcuta y tal y tal. Y la persona le correspondió, no es que yo viví en Cúcuta. Estuve en muchos clásicos del oriente. Mario Canessa. Puede ser. Estaba en techo. Mario Canessa que fue árbitro, ¿no? Sí. No fue técnico. El único que fue árbitro, jugador y técnico, fue el gallego Jesús Líder López. Y hasta empresario. Ese hizo de todo. Señor. Árbitro, jugador y técnico. Cazares, ¿no? También. Sí. Bueno, pero claro que sí. En Colombia. Sí, fue solamente jugador. Después fue árbitro en Argentina cuando se retiró. Y una final, Ronaldo José Freite. Usted que conoce, me pregunta, los esquemas de Mourinho, Comeguardiola en sus equipos, ¿qué jugador del Real Madrid le serviría el esquema del Barcelona? ¿Y qué jugador del Barcelona le serviría el Real Madrid? Todos. Real Madrid no tiene jugador malo, Barcelona tiene jugador malo. Todos con un buen técnico son adaptables. ¿O no serviría, por ejemplo, un jugador como Ozil en el Barcelona jugaría? Es que ese voy. Como Messi, juega en cualquier equipo. Bueno, sí, pero yo me quedo con Ozil. ¿Para el Barça? Sí, si fuera para allá. Sí. Y Messi, mientras, bueno, usted dice que para cualquier equipo, puede ser. En selección argentina algo le pasa, algo le falta. No sé qué es. ¿Será que hay mucho artista? No sé. Señor, una pausa, por favor, en el pulso de Caracol. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá, y ochocientos diez AM. Caracol Radio, más compañía. Este es, el pulso del fútbol, con Hernán Peláez Restrepo, e Iván Mejía Álvarez. Las chicas Águila dos mil once, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Bueno, la noticia deportiva la puede ofrecer el once Caldas de Manizales. El once Caldas, Iván, juega esta tarde. No, primero juega en la noche, porque es que hay cuatro, tengo cuatro partidos de Copa Libertadores. Muy temprano juegan Internacional de Porto Alegre, Melec de Guayaquil, advirtiendo a Iván que Melec nunca le ganó a un equipo brasileño. Necesitaría ganar hoy para, de pronto, entrar a la siguiente ronda. Internacional Cambio Técnico, usted sabe, hace poco, ahora está Falcao. Nada menos, Pablo Roberto Falcao. Exacto. No creo que en el Beira Río vaya el MLE, pero bueno. Ahora, hay que decir que el once Caldas no depende de él. No, y tampoco el San Martín. Si San Martín gana independiente del partido Libertad San Luis, pasa. Si el once Caldas gana, si entra a jugar un poco con el resultado Libertad San Luis. Pero, recordando que el San Martín Iván le quitó el invicto al once Caldas en Copa Libertadores, ¿no? Creo que tuvo veintitrés partidos invicto en Manizales. El once Caldas ganando tiene que esperar el resultado entre el Libertad y San Luis. Es correcto. Que van a la misma hora, ¿no? Sí. Lo problema es que van a la misma hora. A la distancia. Y en caso de que San Luis le gane a Libertad, el que entre San Luis. Tengo que darle un consejo. Por más que gane, queda eliminado. Un consejo para los muchachos del once. Le voy a dar la formación del once. A ver. Martínez. Neco. Calle. Enrique, Zamaya y Núñez. Sí. Mejía, Henao, Micolte y Carbonero. Dairo y Guasón. Está buena. Muy bueno. Entre otras, Iván, y este es un consejo para los muchachos del once Caldas a la distancia. El problema de ustedes es plata, ¿no es cierto? Si ganan hoy, si ganan hoy, aseguran una muy buena entrada en billete, en dólares para el once Caldas en la siguiente ronda. Están jugándose la platica, muchachos. Ahí es donde tienen la plata, jóvenes. Sí. Entonces, que esa sea la motivación, más allá de que el amor a la camiseta, ¿no? Eso no existe en los futbolistas profesionales. No, son profesionales. Entonces, los jugadores tienen que entender que hay un billete asegurado si logran ganarle a San Martín, que últimamente lo he visto aflojando mucho el equipo del Maño Ruiz Iván. Sí, pero recuerden que le ganó muy bien, ¿no? No, en Manizales sí, pero la última salida que le vi frente al San Luis, muy pobre el equipo peruano. Ahora, claro, en la casa es otra cosa, ¿no? Bueno, pero yo creo que el Once Caldas tiene con qué ganar. Fíjese que usted y yo estábamos hablando de la selección, ¿no es cierto? Sí. En el Once Caldas, eso sí lo tienen claro, Wason Rentería, que a ese goles, va en punta, un poco en punta, y Dayro le juega un poquito tirado atrás. Claro. Pero ahí hay un jugador interesantísimo, Iván, ese Micolta. Y Carbonero juega bien. Y Carbonero juega bien, ya lo conocíamos, pero ese Micolta me parece que es un jugador interesantísimo para él. Quizá esté tapado por Dayro, ¿sabe? Sí, sí, el día que se vaya Dayro, el que hay que colocar ahí es ese muchacho, poner ese muchacho Micolta. Yo creo que el Once Caldas tiene que... ¿Qué tiene San Martín así importante? A ver. Castillo, Corzo, Moreira, Contreras, Guizasola, Balbini, Nostrosa, Quinteros, Marinelli. Ah, Marinelli. Esa belleza. Y anda bien allá, hombre. Que va a andar bien. Sí, hombre, anda bien ese hombre. Pitará Enrique Osez, un chileno. El partido va a las ocho y media, ¿no? Hay un jugador bueno, ese que usted diga, solo es que le llama. Esa sola, sí, ese juega bien. Ese juega bien. Bueno, de todas formas, el Once Caldas, como usted lo dijo, depende de él. Punto. Él no tiene que poner esa pena. Bueno. No, no depende de él. Ganando, tiene que esperar a otro resultado. Correcto. Porque el Once Caldas gana, pero si llega a ganar San Luis, entra San Luis. Claro que San Luis es visitante en Paraguay, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, bueno. Entonces, habíamos arrancado que el primer partido es Inter Emelec, que va a las seis. Sí, señor. En otro canal, pero a la misma hora, van Wilsterman y Jaguares. Sí. En ese grupo, el Inter tiene la primera opción. Ah, sí. Jaguares tiene la gran posibilidad de entrar, y después viene San Martín, Once Caldas, y Libertad San Luis, que van a los dos a las ocho y media. Esos son los cuatro partidos de hoy, ¿ya? Sí. Y bueno, vamos a ver si logra sobrevivir el equipo colombiano. Que tiene, a mí me parece que tiene con qué hombre. Viene mal en el campo, bueno, viene mal en el campo, porque si está arriba. Ese equipo tendría que estar clasificado si no hubiera hecho las bobadas en tres partidos de regalar resultados en tres partidos en los últimos cinco minutos. Que ha regalado unos resultados que estaban hechos. Cuatro partidos. Son cuatro. Ha perdido doce puntos. Yo creo, pues, que la racha no va a durar toda la vida. Bueno, hay técnicos como ese ruso de Racing, Iván, que perdió cuatro partidos y ya le ganó Independiente, y con eso el hombre ya tapó el hueco. Y quiero hacer una corrección, yo ayer dije que Independiente tenía de hijo a Racing, me escribió Carlos Ríos de Pereira diciendo que no, que no era cierto, reconfrenté los datos y tiene toda la razón. Hacía cinco años no le ganaba, está en todo su derecho. Cinco años. Cinco años no le ganaba, sí. Sí. Hacía cinco años que Racing no podía con Independiente, era al revés. Y sabe que en la cancha de Racing. El papá era Independiente. Y sabe que en la cancha de Racing se presentó un detalle bonito. Giovanni Moreno fue al partido, en la tribuna, estaba en la tribuna, ahí en un palco, me imagino. De pronto la gente lo empezó a descubrir, y hubo un momento en que todo el estadio, la hinchada de Racing, empezó a gritarle Guío, Guío. ¿Perdad cómo es el fútbol? Todos pensábamos que con la salida de Guío Moreno, pues el equipo, y resulta que Teófilo Gutiérrez llega, y es el hombre que organiza el equipo. El fútbol es muy raro, Iván. Racing había contratado a Bieler, un goleador de la Liga, y en Copa Libertador de la Liga de Quito, y fíjate que ese Bieler fue suplenta, ahora está jugando para el New Soul Boys, o sea que eso no está escrito, eso es el fútbol, todo todo cambia. Bueno, Iván, le tengo otro detalle, hablando de técnicos, ya usted contó lo de Julio Comezaña. Sí. Finalmente, el técnico que va a ser el de New Soul Boys, es Javier Torrente. Pero ese tipo no lo conoce nadie, Hernán. Ese muchacho había trabajado en Paraguay, con Cerro Porteño, y vale la pena decir que era de la escuela de Bielsa, fue ayudante de Bielsa en el año 2000, 2002, algo así. Fue sorpresivo, su nombramiento, y lo primero que hizo fue decir, yo soy hincha de Ñuls, entonces ya con eso. No, con eso algunos creen, como Boyacá, Boyacá dice, yo soy de la casa de Santa Fe, y con eso cree que salvó, no. Eso no es cuestión de que yo soy de aquí, yo me hice aquí, es cuestión, no es tanto de sentido de pertenencia, sino de ser buen técnico o mal técnico. Bueno, entonces, Abierto Rende, es el nuevo. Boyacá, yo siento que no hay nada que ver. No, no, no sé. Hernán, son semifinales. ¿De qué? Porque Palermo juega contra Milán. Ah, buen tico, pero hoy va Roma- Inter. Hoy van Roma-Inter en la primera semifinal de la Copa Italia, y la otra semifinal son... ¿Palermo? Palermo y Milán. Bueno, entonces el Milán puede también ir dando el doblete, ¿no? Milán puede arrimarse a la final de la Copa. En la liga la va a ganar fácil, creo yo, ¿no? Y eso que su amigo Ganzo, Pato dijo, Ganzo y Pato, Pato va a afuera, ¿no? Pato no va más. Pato no va más en lo que resta del campeonato, ¿no? Sí. Bueno. Señor, está pendiente, por favor, este mensaje. Regresa el pulso del fútbol. Hola, Iván, encontré, fue en el diario El Colombiano, una curiosidad. Hay un equipo que se llama Lanús Colombia, que es el filial de Lanús de Argentina. Dicen que esa fue idea de Ramón Cabrero, aquel que fue técnico nacional. La idea es que van a buscar talentos en Colombia, o sea, están citando, haciendo una convocatoria para buscar jugadores o para ver a los jóvenes, a ver quién tiene. A propósito de jóvenes, ya se confirmó algo que nos venía insinuando nuestros corresponsales en Europa. Luis Fernando Muriel, el muchacho del Deportivo Cali, lo regresaron a Ludinesio. Por mal comportamiento, mal actitud, irregular forma física. Y ese, pues, es uno de los... Es que es una de las cartas nuestras para el Mundial Sub-20. No, qué horror, había tenido accidente, después de... No, 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 el muchacho tiene algo en la cabeza, un poquito de acerrín. No, lo que pasa es que... Acerrín y Greda. Y bueno, muchachos jóvenes, los tienen que orientar, usted no puede llegar de Cali, no sé qué carro andaba en Cali, a manejar un Porsche, que era que tenía allá. Sí, la Cayena. Entonces, el tipo de mareas se desorganiza. En eso es muy importante el empresario, el que lo acompañe, el que lo ayude, lo organiza. No, 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 Gelmo y los Pachón y todo, simplemente, venga la plata, me la meto al bolsillo, como Uda, y haga lo que quiera. No, no tiene que preocuparse, yo sé que algunos de ellos... El único que hace algo ahí en ese sentido, me parece que es Gelmo, Gelmo sí, mantiene con ellos, está, pero... Oiga, no, el fútbol sí tiene unos inventos, ¿cómo le parece que en Hong Kong se inventaron ahora el fútbol 7? Y entonces se invitaron inclusive a Boca Juniors, a una formación de Boca, para que vaya a jugar fútbol 7, ya no es fútbol 5 y no fútbol 7. Qué horror, ¿no? Eso por todo. Y qué tal el invento ahora, entonces resulta que en el partido entre el Barcelona y el Chácter, Iniesta de Paró, no dio la ventaja, lo sacaron amarilla, con eso quedaba Iniesta, no podía jugar en el partido anterior, no lo jugó, y ahora algún genio, quién sabe, manejado por el Real Madrid, eso debe tener a Valdano y a Florentino detrás, quieren que lo sancionen en otra fecha, por haber provocado la amarilla. No, qué horror. Bueno, así será verdad que Agüero, ah bueno, Agüero le dijeron en Madrid, esa es la noticia, algún Agüero del Atlético de Madrid, mire, así el Real Madrid pague la cláusula de rescisión, que es una multa grandísima, usted no puede ir al Real Madrid. No, 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 yo la tengo de otra manera, que Agüero y Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, se reunieron, bueno, vamos a poner la cláusula en el tanto, pero vamos a hacer un compromiso, y le subió el sueldo, usted no puede ir al Real Madrid, y Agüero le dio la mano y le dijo, yo no voy al Real Madrid, y entonces está vetado, que por más que el Real Madrid llegue a pagar la cláusula de rescisión, el muchacho no lo va a aceptar. Pero simultáneamente salió, como estamos en el mercado de los chismes de cambio de jugadores, salió que él iría al Inter de Milán. Y que se iría con Mourinho, que Mourinho es que ya habría escrito, yo no creo que un tipo como Mourinho se vaya a ir fracasado el Real Madrid. Bueno, pero. En el ego de Mourinho, y en eso que él tiene, que es una inmensa fe, en sus condiciones, no se va a ir fracasado. Él algún día le va a ganar al Barcelona, y el día que le gane, salgo y me voy, y queda como un héroe. Después de diez o quince partidos, pero algún día le va a ganar. Pero hay un detalle muy indiciente, dicen que inscribió a sus hijos ya en una escuela, en un colegio. Sí, me da una chisme, Hernán. No era verdad. No, yo no creo. Ah, usted no cree, pero parece que sí. Le cuento cosas del partido de mañana. Entrenó la plantilla del Barça, el técnico. Partido de mañana, perdóneme, que vamos a transmitir en el servicio de Caracol, ¿no? Sí, señor. Entrenó el Barcelona, hay dos dudas. Una, Guardiola confirmó, Pinto, el arquero suplente, va de titular. ¿Por qué el arquero que anda? ¿Por qué le pasó al otro? No, porque toda la Copa del Rey la ha atajado Pinto, y Guardiola dijo, ese es un compromiso que hay, Pinto ataja la Copa del Rey, entonces él es el titular, por más que Valdez ande muy bien, pero hay un respeto a algo que ha hecho durante toda la Copa. Segundo, no está todavía definido si va Puyol o no va. Si Puyol no va, en la defensa aparecerá Mascherano, en compañía de Piqué. No está definido si juega Pedro o juega Iniesta, parece ser que el técnico quiere cambiar, poner a Iniesta de alero, sobre, de extremo, sobre un costado y meter a Keita, para tener un poquitico más de fuerza en el medio. Esa es la novedad. Sí, y en el Real Madrid, vuelve a jugar Pepe, que ahora es el héroe del Real Madrid, Pepe, el héroe del Real Madrid, teniendo uno a Cristiano, a Osil, a jugadores de fútbol de gran nivel, Pepe es el héroe. ¿A dónde hemos llegado, por Dios? Bueno. ¿Ah? ¿A dónde han llegado, no? Que a ese Pepe lo sacó del fondo, porque me imagino que en el fondo el hombre marcaba y cometía penalti y lo sacó un poquito a la mitad. No, lo sacó con una sola misión, ahí me volvió a ver el partido. La misión de él fue simplemente perseguir todo el partido, haciendo de un hombre sonar a Messi, y tratar de trabar la condición. Es que lo de Pepe es de ahora, porque hace muchos años, esa era una práctica común, yo recuerdo que un peruano reina, sí, marcó a Maradona en un partido, bueno, y después no jugó más, o después se perdió. Estamos de acuerdo, Hernán, pero es una práctica que demuestra que uno se siente inferior. Aquí en Colombia hubo un caso. ¿A usted le gusta? ¿A usted como hincha del Real Madrid le parece que está bien? No, pero mire, aquí, aquí en Colombia pasó un caso simpático con un argentino melón que trajo el flaco Rossi en el 67, jugaron un partido contra el Santos y se le pegó a Pelé, ¿cómo era que al final se llevó la camiseta de Pelé, el tipo lo marcó? Eso se ha usado. Eso se ha usado en el fútbol, lo que pasa es que eso se usa en un equipo de inferior condición técnica frente a otro, y yo no creo que el Real Madrid sea inferior al Barcelona. Y hay otro detalle. El Real Madrid tiene que salir a jugarle de igual a igual al Barcelona, con grandeza. Hay otro detalle impresionante, usted para hacer eso tiene que tener una preparación física y una atención. Y tiene que tener un árbitro que le permita pegar como pegó Pepe en el partido pasado y sin una sola amarilla. Bueno, o sea que le pegó bien, no se yo cuente el árbitro. Esta frase, ¿sabe quién la dijo? Menotti. Están los que aspuestan a jugar siempre bien, como el Barça, y los que juegan mal con tal de ganar. Ah, bueno, eso es otro valillazo para todos los técnicos. Menotti. Sí, pero eso es... Menotti. Oígame, está descubriendo la prensa unas cosas que uno no, realmente no sabe por qué no las sacan a tiempo. Se sacan hoy dos o tres periódicos españoles que antes del partido entre Racing de Santander y el Real Madrid entró Cristiano Ronaldo con su aire chulesco al vestuario y dijo duro, si no fuera por mí estaríamos a veinte puntos del Barcelona. ¿Dijo quién? Cristiano Ronaldo. Ah, es por lo que tiene. Y desde entonces Casillas, que nunca lo ha pasado, que nunca lo ha tragado, después de las declaraciones de Sara Carbonero, desde entonces a duras pero no lo saluda. Terminado el partido, Casillas como capitán, del sábado pasado Casillas como capitán, convocó el equipo y le dijo, cuenta la prensa española, tanto de Madrid como de Barcelona, les dijo, saludemos a la tribuna que se ha portado muy bien. Y Cristiano Ronaldo, Pepe y Marcelo salieron y no saludaron. Y en el vestuario Casillas fue el increpó. Cuando yo digo saludamos, vamos todos a saludar. Eso parece ser que adentro no anda bien. Iván, puede que nos falte, pero aquí un oyente me manda un dato interesante. Jugadores del Real y el Barcelona, que han estado allí y allá. A ver. Luis Figo. Sí. Ronaldo. Ronaldo. Sí. Saviola. Sí. Bert Schuster. Sí. Luis Enrique. Sí. Robert Prosinecki. Sí. Jorge Hagi. Sí. Y Michael Labdru. Hay más. A ver, no, pues debe haber más, pero a ver. Milla. Españoles, ¿cuáles hay? Milla. Milla fue un volante de marca del Barcelona que pasó al Real Madrid. Estuvo en los dos también. No, no lo creo. No, no, sí, pero estoy pensando en los españoles, no. No parece que haya más, ¿no? Sí, sí, hay más. Sí. Bueno. Mañana le traigo lista. Señor, ¿sabe qué? No me diga. Sí, sí, el tiempo termina. No, no, porque yo tengo otras cositas. Sí, se nos quedó la foto del recuerdo que nos acaba de enviar Fernando Tobar. De todas maneras, muchísimas gracias a los oyentes por acompañarnos en este martes santo y la cita es para mañana, miércoles santo, a la 1.07 en El Pulso del Fútbol y, por supuesto, aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.